Música A mediados del siglo IX, por el año 843, con el Tratado de Verdún, el Gran Imperio de Carlomagno empezó a resquebrajarse debido a las ambiciones de sus nietos. La debilidad de estas monarquías que surgieron de las ruinas del Imperio hizo que para los reyes fuera necesario pactar con los señores feudales, quienes controlaban muchas regiones. Esto fue lo que llamamos feudalismo, y Europa se ruralizó dependiendo más de la agricultura mientras el comercio y la industria se estancaban. Aún así, la llegada al trono francés de los Capeto, el fin de las invasiones vikingas árabes y magiares, y el comienzo de la reconquista en la península ibérica, dio algo de estabilidad a esta Europa Occidental y fue cuando floreció el arte románico, y que duraría hasta el siglo XIII, cuando comenzó a ser desbancado por el arte gótico. Soy gótico La idea del románico era crear un arte homogéneo y unitario. Es de hecho el primer estilo internacional de la cultura occidental. Un arte al servicio de Dios y de la Iglesia, que buscaba instruir en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y representaba la unidad espiritual de Europa a pesar de las divisiones políticas internas. Este arte tomaba como base el arte romano, aunque ya veremos que, al final, cada lugar tenía su propio estilo. ARTE ROMÁNICO El arte románico no existiría de no ser por las órdenes monásticas. Vamos a empezar desde el principio. Año 530. Un monje llamado Benito de Nursia funda la abadía de Monte Cassino, y con ello la Orden Benedictina, que se fue expandiendo por gran parte de Francia y Germania. Estos monjes benedictinos buscaban a Dios a través de tres votos, obediencia, castidad y pobreza. Pero la fama de estos monasterios atrajo la curiosidad de reyes y nobles y les colmaron de privilegios. En el año 911, el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, donó una villa en Borgoña al papa Sergio III, y fue allí donde se construyó la famosa abadía de Cluny. Este templo ha sufrido muchas transformaciones con el paso del tiempo, pero su versión románica tenía cinco naves, dos cruceros y una girola con cuatro absidiolos. En su fachada había dos torres a cada lado, que hacían de campanarios. Estos monjes clunyacenses se enfadaron con los benedictinos por su corrupción y decidieron hacer una reforma para volver a la austeridad anterior. La fundación de monasterios clunyacenses se multiplicó por Europa contribuyendo a difundir un estilo arquitectónico único, que fue, como no, el románico, cuyo origen dataría del año 1000. Podríamos destacar algunos monasterios construidos en esos años. Todos seguían un patrón similar. El núcleo central de estos edificios era el claustro, o patio central, casi siempre de forma cuadrangular y rodeado por un pórtico, en torno al cual se articulaban las demás dependencias. El refectorio era el comedor, la sala capitular era una estancia de reunión, las celdas eran dormitorios, y destaca el scriptorium, o biblioteca, donde estos monjes se dedicaban a copiar y traducir manuscritos de la Antigüedad, y gracias a esta labor miles de obras de Grecia, Roma y de otros sitios han podido llegar hasta nuestros días. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos monjes de Cluny acabaron dando muchísima importancia al culto a las reliquias sagradas del cristianismo. Que si un trozo de cruz, que si un relicario con un mártir muerto, que si una capa que pertenecía a un colega de Yisus… Hubo 3 lugares donde las peregrinaciones comenzaron a ser muy habituales. Primero las catacumbas de Roma, donde estaban enterrados santos y papas. Luego Jerusalén, donde había vivido Cristo, pero que ahora estaba tomada por musulmanes. Como estos solían matar a los peregrinos cristianos que se acercaban, todo acabó desembocando en las cruzadas. Si queréis conocer en detalle esta época tan turbulenta, arriba os dejo el enlace. Por último, lo más importante para los Cluny fue el Camino de Santiago, recorrido que supuestamente hizo el apóstol Santiago, también llamado Jacobo, hasta Seconia, un poblado que es lo que luego se llamó Santiago de Compostela, en Galicia. En aquella época la gente era muy religiosa, y encima era casi el año 1000. Esto es importante porque, según el apocalipsis de San Juan, iba a llegar el fin del mundo o al menos una época de calamidades muy chungas. ¡Señor, ten piedad! Claro, la peña estaba pichonada viva con esta mierda, y pensaban que peregrinando se ganarían el cielo. Ese tránsito de peregrinos comenzó a generar un flujo de viajeros que hizo que se reabrieran las rutas comerciales por Europa. Aquí había negocio, eso lo sabían muy bien los de Cluny, y para guardar esas reliquias se crearon en esas rutas las iglesias de peregrinación, decoradas con gran belleza y lujo. En general, los primeros templos románicos se inspiraron en las basílicas romanas. Lo típico, de 3 a 5 naves, con una central más alta y ancha, un transepto corto y cabecera en forma de ábside. Sin embargo, con el paso del tiempo eso fue evolucionando hasta el prototipo de iglesia de peregrinación, con planta de cruz latina y con un transepto más largo, dando la forma de la cruz a la iglesia, y luego pequeñas capillas llamadas absidiólos por toda la cabecera. Además, añadía el deambulatorio o girola, un pasillico que salía de las naves laterales y rodeaba el presbiterio. La nave central solía ser más alta, y una de dos. O en los pisos superiores se colocaban ventanas, no demasiado grandes, o bien se creaban galerías sobre las naves laterales, llamadas tribunas, abiertas a la nave central a través de una serie de vanos o huecos llamados triforios. De todas formas, si se ponían ventanas no estaban acristaladas y eran pequeñitas, por lo que no entraba mucha luz. Sin duda eran templos bastante pesados, y para sustentarlo todo se usaron robustos pilares, algunos de ellos con forma de cruz, porque tenía que haber cruces por todos lados. En muchos casos estos pilares eran compuestos, es decir, que tenían columnas adosadas. Y en estas columnas encontramos capiteles, que eran los lugares favoritos para la decoración plástica. Las bóvedas preferidas fueron las de cañón y las de arista, que incluían arcos fajones, que las dividían en tramos y que se correspondían en el exterior con los contrafuertes, pilastras adosadas al muro externo que contrarrestaban el empuje ejercido por las bóvedas. Por otro lado, los arcos formeros son los paralelos al eje de la bóveda y que abren la nave central con el resto, y eran arcos de medio punto casi siempre. Otra cosa que se usaron fueron las trompas y las pechinas de influencia bizantina. En algunos casos había torres que eran campanarios, donde los religiosos tocaban las campanas para avisar de que tocaba ir a misa. En Francia podemos encontrar un románico de estilo borgoñón, como el de la abadía de Santa María Magdalena de Veselé, o la iglesia de Saint-Étienne en Never. En la Provenza, al estar más cerca de Italia, fueron más clasicorros, y destaca la iglesia de Sant Trófimo en Arlés. En las regiones francesas de Auvergne y el Languedoc se desarrolló muchos de estilo románico. De aquí destaca la iglesia de Saint-Cernin, en Toulouse, y especial mención se lleva la iglesia vacía el de Santa Fe de Conqué, una popular parada entre los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. Su nombre viene por Santa Fe, una joven que al parecer fue martirizada y cuyos restos acabaron como reliquia sagrada en esta iglesia. El interior es simple pero espectacular, y aunque tiene poca decoración, habría que destacar el timpano de la fachada, con un relieve sobre el juicio final. La iglesia de Notre-Dame, la Grande de Poitiers, es también de estilo románico, pero de un románico tardío, que vemos que ya se va fundiendo con el estilo gótico, donde va a estar de moda el rosetón, esta cristalera en la pared frontal. En Italia se dio un románico de rollo lombardo, que se caracterizó por el uso de materiales pobres como el sillarejo, y bueno, no fue muy influyente que digamos, pero destacan algunas construcciones famosas. La Basílica de San Ambrosio de Milán es el mejor ejemplo de este románico lombardo. Su entrada es un largo cuadripórtico abierto, tiene dos campanarios a los lados y no tiene transepto. Otra muy famosa es la Catedral de Pisa, con su baptisterio y su torre campanario inclinada, y lo característico es que estos tres elementos no están adosados, sino que aparecen por separado. Por cierto, la Torre de Pisa no la construyeron así, sino que se fue inclinando por la mierda de pilares que hicieron y por el terreno, que era endeble. ¡Se a tomar por culo, leche! Además, en la zona de la Toscana podemos ver algunas iglesias con mármoles coloreados y con basalto negro, que parece que las hayan hecho de lego. Y luego, en la zona sur, que sería invadida por los normandos, encontramos construcciones que mezclaban románico-europeo con influencias bizantinas e islámicas. Algunos ejemplos son la Catedral de Cefalú y la Catedral de Monreale, ambas ubicadas en Palermo, en la isla de Sicilia. En Alemania, como ya comenté en el vídeo anterior, vamos a tener una arquitectura que funde el estilo otoniano con el románico. Sus construcciones se caracterizaban por su verticalidad, por tener doble ábside y arquerías ciegas en la fachada, algo que se llama bandas lombardas, y como indica el nombre, se tomó del prerrománico lombardo. También hubo muchas torres, los Vesberg famosos y cimborrios de elevada altura con tejados poliédricos y cúpulas. Son importantes la Catedral de Espira o la Catedral de Maguncia. El románico en Inglaterra se empezó a sentir con fuerza a partir del siglo XI, especialmente tras la invasión de los normandos dirigidos por Guillermo el Conquistador en 1066, de ahí que al estilo se le llame románico anglo-normando. De estos años destaca la Catedral de Durham, en el norte de Inglaterra, que introduce novedades tales como las bóvedas de ojivas, también llamadas bóvedas de crucería, que van a ser muy típicas en el gótico. Finalmente tenemos que hablar del románico en la península ibérica, ese que os va a entrar en el examen. El románico empieza a entrar en la península gracias a la peregrinación de religiosos por el Camino de Santiago y también por la apertura política de Sancho III, rey de Navarra, quien necesitaba ayuda para luchar contra los musulmanes. Gran parte de los ejemplos de arquitectura románica datan de los siglos XI y XII. El primer lugar donde se desarrolló el románico en la península fue en Cataluña, debido a que este territorio, la marca hispánica, pertenecía a los francos carolingios, por lo que lo influenciaron un montón. Destacan templos con toques lombardos, con arquerías ciegas o bandas lombardas, y esbeltos campanarios. Algunos ejemplos son el monasterio de San Pérez de Roda, del año 1022, la iglesia de Santa María de Taúl, en la provincia de Lérida, y el monasterio de Santa María de Ripoll, fundado en el año 888 por Huifredo el Belloso, primer conde de Barcelona, y que fue posteriormente ampliado. De hecho, aquí se enterraban a estos condes, y destaca su claustro, la Torre Campanario, sus naves interiores y sus siete ábsides. A lo largo del Camino de Santiago, o mejor dicho, los caminos, se fueron construyendo obras como la Catedral de San Pedro de Jaca, al norte de Aragón, con influencia muy mudéjar. En Pamplona, la capital navarra, es importante la Catedral de Santa María la Real, aunque ahora presenta un estilo gótico y neoclásico en la fachada. Y también en esta región tendríamos el monasterio de San Salvador de Leire, donde se enterraron a los primeros reyes de Navarra, y la Iglesia de Santa María de Eunate, que era una antigua ermita templaria y que presenta una planta octogonal y una galería porticada de 33 arcos, y con capiteles decorados. En León está la Basílica de San Isidoro, que fue un monje sevillano muy famoso que creó una especie de primera enciclopedia para reunir todos los conocimientos de la humanidad. De esta iglesia destacan sus portadas con relieves en su fachada y en el tímpano exterior. En Palencia, en la iglesia de San Martín de Tours, o de Fromista, podemos ver dos torres flanqueando la fachada, muy del rollo alemán, y otra torre en el crucero de la iglesia, lo que se denomina cimborrio. Pero sin lugar a dudas, el culmen de la arquitectura románica española es la Catedral de Santiago de Compostela. Su construcción fue iniciada en el año 1075 por Bernardo el Viejo y no se terminó hasta el año 1128, aunque eso sí, luego fue parcialmente reformada en estilo gótico y barroco. Presenta una planta de cruz latina con 3 naves tanto en las longitudinales como en el transepto, y que se juntan en un enorme crucero. La altura de la nave central era de 22 metros, y tiene una bóveda de cañón con arcos fajones, mientras que las naves laterales tienen bóvedas de aristas. Finalmente destaca una gran girola con 5 absidiolos. Me parece, buah, impresionante. Influenciadas por esta, se construyeron catedrales como la de Zamora, con una cúpula románica agallonada, la Iglesia de San Esteban de Segovia, y también la Catedral Vieja de Salamanca, que está mezclada ya con estilo gótico. Igual que la Iglesia de Santo Domingo de Soria, que muestra ya un rosetón en la fachada. Lo cierto es que no toda la arquitectura románica fue religiosa. Existen multitud de castillos construidos en este estilo, como por ejemplo el Castillo de Loarre, en Huesca. O la Torre de Londres, en Inglaterra, levantada por Guillermo el Conquistador y que se usó como prisión durante siglos. Entre las murallas más importantes de Europa están las de Ávila, también de época románica. Las casas privadas, hospitales y baños de la época apenas se han conservado, ya que fueron construidas con materiales mierder como adobe y madera. Una pena. Pero entre las infraestructuras civiles que sí se han conservado más o menos bien están los puentes. El Puente de la Reina en Puente la Reina, cerca de Pamplona, es un buen ejemplo. Para acabar esta parte simplemente decir que este románico también llegó a tierras nórdicas. En Dinamarca tenemos la Catedral de Nuestra Señora de Viborg, la cual ha sido reconstruida muchas veces, y en Noruega la Iglesia de Nuestra Señora de Trondheim, la cual también fue restaurada en los últimos tiempos. LOS CULTURA ROMÁNICA La escultura románica va a consistir fundamentalmente en relieves, sobre todo de temática religiosa, y se subordina completamente a la arquitectura. Los artistas de esta época dejaron de preocuparse por la proporción, y ya no se buscaba la belleza de las formas, algo propio del arte grecorromano. Este románico tenía una función más didáctica, para enseñar a la gente cosas de la Biblia, por lo que primaba más el contenido. Se aleja del naturalismo para adaptarse a las columnas o a las paredes que decorren en ese momento, sin importar si todo se deforma. Y las figuras casi siempre van a ser poco expresivas, rígidas y hieráticas, es decir, con poca sensación de movimiento. Música El lugar típico para colocar estos relieves eran en los tímpanos de las fachadas de las iglesias, donde solía haber imágenes del Pantocrator, o Jesucristo triunfante, o imágenes de los evangelistas. Pero también había relieves en las arquivoltas, las jambas de las puertas, y también en el parteluz, que es esta columnita que dividía la puerta de entrada. Se aprovechaba todo, de ahí que se suele decir que los escultores románicos tenían un horror al vacío, porque no dejaban nada liso entre una cosa y otra. Si en el arte clásico los capiteles eran mayormente el dórico, el jónico y el corintio, aquí vamos a encontrar el historiado, que te cuenta una historia, el capitel figurativo, con figuras humanas o de animales, el capitel de ornamentación geométrica, y finalmente el capitel de decoración vegetal. En el románico también hubo algo de escultura exenta, que es la que no está pegada a una pared, o escultura de busto redondo, es decir, que puede verse desde todos los ángulos. Las más comunes eran las de Cristo crucificado, o de la Virgen con el niño Jesús, hechas la mayoría de ellas en marfil o madera policromada. Y también, como ya dije, eran comunes los temas relacionados con el juicio final, con el Cristo Pantocrátor y los evangelistas, o temas que aludían al pecado y al demonio. Por ejemplo, en Borgoña destacan escenas apocalípticas con seres demoníacos desproporcionados en el tímpano de la Basílica de María Magdalena de Veselé. En Provenza, como ya dije, estuvieron más apegados al canon clásico, y tenemos figuras de Jesucristo y los evangelistas en el tímpano de Santrófimo de Arlés. En Lombardía vivieron algunos de los pocos escultores románicos que conocemos con nombres y apellidos. Benedetto Antellami fue el autor del púlpito de la Catedral de Parma, del que se conserva el relieve del Descendimiento. Por otro lado, Bonano de Pisa se dedicó a relieves en puertas de bronce, como las de la Catedral de Pisa o las de la Iglesia de Monreale. Los alemanes también decoraron las puertas de sus catedrales con relieves. Algunos famosos fueron los de la Basílica de Santa María del Capitolio, en Colonia, y también los de la Catedral de Augsburgo, los dos del siglo XI. En la España del siglo XI destacan los capiteles del Panteón Real bajo la Iglesia de San Isidoro de León, con escenas todavía esquemáticas y rígidas. Fue allí donde se enterró a la mayoría de los Reyes de León. Del mismo rollo son los relieves de las puertas de las platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, que muestra diferentes momentos de la Biblia. Ya entrando en el siglo XII podemos encontrar el pórtico del Monasterio de Ripoll, en Gerona, todo cubierto por relieves sobre también diferentes pasajes bíblicos. Otro ejemplo importante es la decoración escultórica del Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, con capiteles en su claustro con figuras de animales quiméricos y temas del Nuevo Testamento. Finalmente os enseñaré el claustro de San Juan de la Peña y el de San Cugat del Vallés, que tiene columnas dobles porque vieron que si no las ponían el edificio se iba a tomar por culo. A finales de ese siglo, hacia el año 1180, ya se puede notar más naturalismo. Destaca el maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. En él aparece el apóstol Santiago con Jesucristo, los evangelistas, ángeles y mucha más Peñahuay. Y otros ejemplos serían el Cristo de Batlló, o Majestad de Batlló, o los capiteles de San Martín de Fromista. Pintura románica Para acabar el vídeo vamos a hablar de la pintura románica. Al igual que la escultura, también va a estar subordinada a la arquitectura y la vamos a poder ver en muros, paredes, bóvedas y, sobre todo, en los ábsides de las iglesias. Allí se solía pintar al Pantocrator dentro de una mandorla y rodeado por los cuatro evangelistas, también llamado en su conjunto tetramorfo, y cada uno estaba asociado a un animal. En las bóvedas y muros se solían ilustrar pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y hablando de Biblias, la miniatura, es decir, los dibujos que ilustraban los libros, también fueron muy importantes. Y aparte de esto, destaca el tapiz románico anglonormando de Bayou, que narra la conquista de Guillermo el Conquistador. La técnica más usada fue el fresco, pero también se usó el temple, que como se utiliza como aglutinante leche o huevo tarda más en secarse y da más tiempo a pintar más cosas. También se usaba la pintura sobre tabla, para decorar altares, pero no era muy común. La pintura románica fue sobre todo simbólica, y su objetivo era el de instruir a la población mayormente analfabeta en la religión de Cristo. Nos encontramos figuras expresivas, pero planas y carentes de realismo, muy esquematizadas como si fuera un cómic. ¡Horroroso! El color es plano, antinaturalista, y no existe ni la perspectiva ni el volumen. No hay efectos lumínicos ni de ambientación paisajística. En Francia destacaría el conjunto pictórico de la bóveda de San Savant-sur-Gartemp, donde vemos escenas bíblicas como la construcción de la Torre de Babel o del Arca de Noé, de influencia bizantina, igual que en las criptas de Osser y en las pinturas de Berse-Laville. En Italia tenemos los frescos de la iglesia de Sant'Angelo Informis, cerca de Capua, con mucha influencia bizantina. Y de influencia bizantina también son las pinturas y los mosaicos de la Basílica de San Gedeón en Colonia, Alemania, y los frescos de los Milagros de Jesús en la iglesia de San Jorge de Oversel. Y acabamos en la península ibérica, con posiblemente los mejores ejemplos de pintura románica, que fue influenciada tanto por el prerrománico español como por el arte bizantino, el románico francés y el italiano. En Cataluña tenemos los frescos de iglesias como la de San Clement o la de Santa María, ambas en Taúl, y que tienen marcada influencia italo-bizantina. El Maestro de Mur fue el autor de la decoración del ábside del Monasterio de Santa María de Mur, en Lérida, con el Pantocrator sobre un cielo estrellado, sin duda uno de los mejores ejemplos de pintura románica. Sí, sí, sí. En Castilla la pintura románica alcanzó gran nivel con el conjunto pictórico del Panteón Real de la Iglesia de San Isidoro de León, del que ya he hablado, que algunos llaman la Capilla Sixtina del Románico Español, y tiene influencia francesa y también mozárabe. Otra decoración pictórica a destacar es la de la ermita de la Veracruz de Maderuelo, en Segovia, con escenas de la creación y el pecado original. Y después estarían San Bauderio de Berlanga en Soria, la Iglesia Segoviana de San Justo o la Iglesia de San Román en Toledo, ambas con remarcada influencia islámica. Y todo esto fue muy bonito, pero a mediados del siglo XII, hacia el año 1140 más o menos, en el norte de Francia, una nueva moda se fue imponiendo en el arte europeo, el arte gótico. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.